La delegada en Veracruz de la sede Sol Federal, Anilu Ingram, encabezó en Pánuco una reunión con alcaldes de la zona norte que forman parte de las 12 regiones en que dicha dependencia gubernamental divide a la entidad. Manifestó que el objetivo de este evento fue el de dar a conocer a las autoridades locales los 18 programas de que disponen para apoyar a las familias de escasos recursos. Crear puentes, facilitar por supuesto toda la tramitología y acercarles a los ayuntamientos los 18 programas que tenemos a través de la Secretaría de Desarrollo Social para que estas herramientas de desarrollo lleguen a quienes más lo necesitan y a las familias de la zona norte. Nosotros en la delegación tenemos dividido el estado en 12 regiones y estoy acudiendo de manera personal a cada una de ellas, atender a los alcaldes, escucharlos. Tenemos una instrucción muy clara y muy precisa por parte de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Dijo además que el 18 de marzo será instalado el Comité Preventivo de Blindaje Electoral que vigilará que los programas sociales no se utilicen con fines electoreros. En ese sentido dio a conocer la lista de programas que serán suspendidos y los que continuarán su curso durante el periodo de veda. Dentro de la veda electoral los programas que tienen un padrón puntual y transparente, o sea que hay un control real sobre ellos, continuamos. Como cual por ejemplo el programa 65 y más continuamos con este programa. El programa seguro de vida para jefas de familia, continuamos con este programa. El programa 3x1 para migrantes se suspende durante la veda electoral. El programa de empleo temporal que incluso es uno de los programas donde logramos ayudar a mucha gente y era parte de las inquietudes que hoy nos manifestaban los alcaldes, se suspende también. El programa de apoyo a jornaleros agrícolas también lo suspendemos durante la veda electoral, pero pasando la misma lo estaremos activando por supuesto de acuerdo a las instrucciones que tenemos de nuestro presidente. La funcionaria federal entregó a temprana hora apoyos para adultos mayores residentes de la zona ejidal de la Michoacana, además de que constató las tareas que dependencias de orden estatal y local realizan para abatir el rezago educativo y la marginación. Por su parte autoridades locales resaltaron la visita de la funcionaria federal. Noticieros Canal 26 Noticieros Canal 26